Yo audicioné para Yuyito, en realidad. Me estudié de otro Yuyito, 24 a 7, los gestos, todo. Bueno, audiciono y resulta que me llaman, me dicen, mira, quedaste para la serie, pero el director quiere que seas Pradhomme. ¡Esto me anda, me ha perdido! Así que, bueno, me encanta, me pareció increíble. La experiencia, chicos, me sentía Angelina Jolie en Hollywood. Claro, claro. Aparte, Pampa Films nos puso todo a disposición. Son divinos las de Pampa. Increíble, todo. Se nota que es una serie que tiene mucha producción. Todo, todo, todo. Fue impresionante el nivel de profesionalidad de todos. Pero, para, ¿hablaste con Alejandra? Porque vos, a ver, te confirman. Sí, también. ¿La llamás Alejandra? Primero pido autorización a Disney de poder contactarme con ella porque yo no sabía hasta qué punto me puedo contactar o no. ¿Y te contactaste? Me contacto. Tengo varias charlas, un poco para hacerle preguntas, que me cuente anécdotas, cosas, como para ya saber un poco cómo era la historia, porque yo no sabía mucho la historia de ellos, cuánto es verdad, cuánto no. Cabe aclarar que la serie es parte ficción. Claro, lo que decíamos hoy. Claro. Porque eso a mí me lo aclararon luego, que tuve una reunión con la prensa de Disney, que yo, o sea, este problema yo quedo fuera, porque en realidad, primero porque soy la actriz, no le diría nada, pero también tener en claro esto, que es parte ficcionado. Entonces, de pronto, si alguien se enoja, bueno, es parte de lo que yo no había arreglado, digo yo. Cuando hablaste con Alejandra, ¿te preguntó ella algo, un adelanto de lo que ibas a hacer o cómo iba, por dónde iba o no? Sí, me preguntaba todo. Entonces, yo ahí medio que tuve que parar. Claro. Porque yo digo, tampoco quiero abrir la boca. No puedo seguir hablando porque se me va a escapar. Porque es totalmente confidencial cuando vos te dan un libreto, entonces no podía contarle nada y... Y ahora, ahora hablaste. Pero le habías adelantado esta parte de que por ahí ella iba a quedar como que era en realidad novia de Maradona. No, no, nada, nada, nada. Yo no comenté absolutamente nada del guión, porque digo, si ella arregló con Disney, tiene que saber lo que dice el guión. Aparte vos firmás una confidencialidad. Por eso. Los guiones que te entregan, le ponen como una marca de agua, que vos si los mostrás es con tu nombre, tu apellido, podés tener un quilombo bravo. Sí, sí, sí. Fui judicial porque firmó su contrato, ¿no? Claro, claro, sí. Y aparte, todo Disney muy profesional. ¿Se acuerdan que yo hacía notas el año pasado? Sí, poco, me acuerdo, no respondía. Sí, a veces respondía y no podía. Bueno, también es otro mundo divino que amo, pero muy distinto al que estoy acostumbrada yo. En la revista... Que contamos todo, ¿viste? Es como otro mundo. Cuando me junto con Javier Furgan, que es mi representante, tuvimos una reunión y me explicó, me dice, este mundo es así, es distinto al que estás acostumbrada. Entonces, bueno, aprendí. ¿Para dónde? ¿Y cuál te gusta más? Perdón. Los dos, los dos. Los dos son muy divertidos. A mí el teatro me parece mágico, increíble, la cercanía con el público. Pero esto también fue... Y aparte fue mi primera experiencia. Entonces, aprendés en la cancha. Claro, claro. ¿Cuántas tomas se hacen? Se hacen como 15 tomas, la misma escena, que el plano acá, que el plano lejos, que el plano que te da vuelta. Un premio, me parece, para Bozada, porque hace tanto que venís trabajando y sos una profesional, no sos una paracaidista. Me parece que es como un premio que merecía. Para mí fue increíble, porque aparte, ya te digo, me llamó una productora, yo dije, yo, actriz, viste, que si bien estudié teatro, te sorprende cuando te llaman, porque no es que yo lo estaba buscando en ese momento. Hago, obviamente, me preparo, voy a una coach actoral, muy importante. Preparo la escena con Norma, que no me sale la calle, porque soy un desastre yo con los nombres. Después te digo bien quién es, con Norma, que la amo. Entonces, preparo la escena, muchos encuentros tuvimos. Bueno, fui con la escena bien preparada, porque era una gran oportunidad. ¿Qué te parece? Y tengo que hacerla bien. Porque es mundial esta serie. Aparte, eso, eso, eso. Mi marido me decía, a Adel se va a ver en todo el mundo. Va a tener una repercusión impresionante. Sí, sí, que la tienen, la tienen ya, gracias a Dios, la está teniendo. Furor. Está ahí con el encargado, me dijeron. Y te digo más, por mi trabajo, en lo que se hablaba en la interna de cómo había sido mi trabajo, de ahí me llaman para hacer la serie de Cris Miró, que ya están lanzando. Los adelantos, ella. Comina Serrano. La biopic de eso. ¿Vas a ser de quién? No sé si puedo contar. Ya aprendí. Por las dudas no hablo. Está bien, Taqui, que no te pongas. ¿Sabés de quién haces? Y te acabo de decir. No, no puedo. No se escucha de ahí, no se escucha. No, chicos, paren, porque estoy hablando con mucha gente de Cris Miró, estoy hablando con la gente de la serie. Y bueno, contáctenla. Y lo que me contaron, no, por eso estoy preguntándole, qué ansioso que sos, tranquilidad. Lo que me contaron es que la vedette, que es la principal, es una vedette que no es conocida, por lo menos nosotros no la conocemos, que es la anterior a Cris, la primera vedette del Maipo, que no me acuerdo el nombre, porque no es popular. Te la digo. Bueno, es ella, ¿no? Es ella, sí. Bueno, por eso, porque no se muestra otras vedettes por una cuestión de parte de la serie que decidieron mostrar a esta chica. Pero es una vedette trans, no. No, es una vedette que era la primera vedette del Maipo a la que cuando llega Cris Miró, esta mujer, que no me acuerdo el nombre, le tiene mucha envidia. Sí, se pone loca porque toda la prensa estaba con Cris, con Cris. Vieron, era eso. Qué bueno, Adabel, que vas a estar también en esa vida. No sabía. Sí, sí. Y me encantó el personaje también, me fascinó. Muy, o sea, nada que ver con este, es otra cosa, digamos. Así que también la trabajé muchísimo y bueno, y espero que... Se te abrió un mercado nuevo. Totalmente. Yo feliz. Por favor, llame, sígueme llamando que amo. O sea, vos sos consciente que hay un montón de actrices que vienen también laburando hace muchos años con mucha trayectoria que no pueden ingresar o no están pudiendo entrar al mundo de las plataformas y vos ya metiste en poco tiempo dos. Dos. Es espectacular. Sí, dos años, dos series. Sí, sí. Ojalá que siga porque de verdad, chicos, encontré una pasión en esto. Pero y también vos, porque para esto que te dice Pampito, también vos, para acceder a ese lugar tuvo que haber habido, aunque vos decís, me llamaron como de casual, no es casual, sino algo, digamos, te propusiste vos y tomaste otro camino para que eso sucediera. Bueno, la propuesta mía sí está porque estudié teatro con Raúl Serrano a los tres años de la carrera, con Fabián Vena. Bueno, ahora quiero retomar las clases porque me agarró la pandemia y no pude seguir. El otro día hablaba con Fabi de retomar, pasa que no me dan los horarios, entonces es como un poco difícil también labular, tomar clases. La vedette que estaba celosa de Cris era Ceciliana. ¡No lo digas! Cecilia Naroba. Naroba, sí, la Naroba, yo la conocí. Perdón por ignorancia, yo no la conocía, pero esa era la vedette, la primera vedette del Maipo. ¿Se puso celosa? ¿Por qué? No me acordaba. Cuando entra a Berlino, esta es la historia de Lino Patana. No, la Naroba era un... Cuentan cuando la Naroba, que era una... Una bomba. Era la primera vedette del Maipo, llega Cris, Cris encandila a todos, encandila a todos. Bueno, Cecilia se puso muy celosa y bueno... Y pasó lo que pasó, no de spoiler, no de spoiler. Ahí está, ahí está. Pásame. Vamos. Perdón, ¿y tú tenés que consultar, digamos, con algún abogado o eso es parte, digamos, de tu contrato? ¿Cómo te podés manejar? ¿Qué puedo contar después, ya una vez que está la serie? ¿Hay esos límites, digamos, a la hora de hablar? yo no hablé con ningún abogado, lo que sí, tuvimos una reunión con prensa de, bueno, de cómo manejarme. ¿Cómo manejar? Claro. Sí. Yo quiero saber qué te dijo Pradón. Ahora, ayer. Todo lo que le dijo a ustedes. Sí, de hecho, pobre amor mío, yo estaba saliendo del programa Roca Salvo y tenía 15 minutos para llegar al teatro a hacer sex, que tenía tres funciones para hacer. Y ella propia, claro, y no me paraba de hablar, yo no le quería cortar, porque no puedo decirle, Ali, te tengo que cortar porque me tengo que ir, porque estaba muy enojada y porque quería descargarse y que soy yo, pero yo en un momento le tuve que decir, Ale, perdón, pero me tengo que ir al teatro, me está esperando el auto, tengo que rajar ya y no es que puedo seguir hablando en el auto. Es que le hacen quedar más parada también. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video